¡Buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva partida de Suporlandia Hoy Nidalee la cazadora bestial, bestial tremenda y apabullante Partida número 74 de esta serie de partidas en las que estamos jugando todos y cada uno de los campeones de Supor Y en la que todos estáis dejando un super me gusta bien, bien enorme Vamos a ver la partida que tal porque Nidalee es un campeón que nunca ha jugado Sé que es un campeón que se le puede sacar mucho partido pero yo desde luego no, lo he visto alguna vez en bot Pero hoy me toca a mí, así que let's go Muere Y me lo llevo yo, me he llevado yo a una kill, la first blood Bueno chicos, ahora sí estamos en la partida porque la de antes, en fin, os habré puesto alguna muerte guay Pero se ha ido al garete, mira que he empezado hiper bien pero he perdido mucho el tiempo en el early y al final nada En fin, AD contra todo AD, lo que pasa que ellos tienen un Blitzcrank Support, eso es un punto demasiado negativo Sobre todo para jugar yo con Nidalee porque básicamente Nidalee es una campeona que tiene que buscar espacio para lanzar lanzas Y ese es el espacio que busca Blitzcrank para lanzar brazos, así que vamos a ver que tal nos sale Tenemos un Lucian que puede, bueno, esquivar bien los brazos Pero es que encima tiene una Tristana, así que va a ser un matchup bastante complicado el de bot Pero bueno, en la jungla hay un Nocturne, que quería ser Support pero yo lo he dicho antes Y ellos tienen un Rek'Sai En top supongo que Darius contra Riven y en mid Riven contra Yasuo O sea que AD, AD, AD por todas partes excepto yo Así que si sale bien la partida y conseguimos alguna kill y un poquito de oro Nos puede ir bien y bueno, ayudar al equipo de AP Bueno, en la partida de antes no he llegado a tener mucho, solo el eco de Luden Y pegaba buenas Qs, Qs de quitar más de un cuarto de vida, casi media vida Una barbaridad Así que vamos a ver si en esta partida podemos tener la misma suerte que hemos tenido antes Al principio por lo menos Y nada, lo único que me da miedo es el Blitzcrank Que es uno de los supos con los que más odio jugar Sobre todo cuando voy con un campeón de este estilo Pero bueno, probemos Vamos a ver si podemos fastidiar a Rek'Sai el early O quitarle el buff o lo que sea Nadie viene conmigo, no Solo Riven Lucien ni siquiera entra Pues nada, voy yo solo Report Yasuo, ah, se habrá Ostras Vale, vienen ellos Ya se están flameando en el equipo contrario Le he guiado a Blitzcrank de dos lanzas ya media vida Te mostraré el camino Y esto quería hacer simplemente Lo que pasa es que he perdido bastante manada, tío Antes no he perdido tanto Bueno, no pasa nada Si Rek'Sai empieza ahí, a ver si se lo podemos quitar La lanza quita 210 Si da de lejos Así que tenemos mucho margen, vale Solo que tenemos que hacerlo sin que nos vean No sé si van a empezar ahí Si El blue para mí Me lo he llevado yo Vale, pues empezar con un blue mola, eh Toma Voy a francotirador tengo aquí Me he gastado flash Bueno, bueno, bueno Está la cosilla interesante por aquí abajo Venga Hasta luego Madre mía, cómo estamos Primera sangre Y ahí lo llevas No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho Second time Nidalee A ver tú Eh... Eh... ¿Qué está pasando, tío? O sea, me encanta What the fuck Bueno What the fuck, ¿no? Esto lo mejoramos Y compramos esto, por ejemplo Vale ¿Qué te parece esto? Vale Eh... No sé qué está pasando Pero supongo que ha sido por el blue que hemos robado al principio Y nos está yendo increíble, tío Bueno, ordenemos esto ¿Por qué flipas, tío? Bueno, en esos momentos parece que estoy aporreando el teclado con la cabeza Y sí, lo estoy haciendo Pero oye, sale bien, ¿eh? Vale, nivel 3 Vale Y la Riven ha gastado de teleport Vale, cuidadito, ¿eh? Ahí, ahí Vamos pegando Vamos pegando Ya está Es que tenemos esto mucho antes que Blitzkrieg en el brazo Madre, bien Vamos a las comas Casi Ah, se me ha acabado Se me ha apagado la luz del cuarto Vale Es que va La Tristalade pisa Eso, tío ¿Cómo se le ocurre pisar eso, tío? Pues también es que Supongo a quién es Bueno, Rek'Sai Que ha empezado mal Pero no nos está gankeando, tío Tenemos Ignite Y se come eso Vámonos de aquí Venga Espabilado Espabilado Rek'Sai Bueno, 6.45 Creo que es récord histórico El pobre Rek'Sai Está Fuirísima Desde que le hemos quitado el blue Desde que le hemos quitado el blue Está fuirísima Gua, estoy Yo sí que estoy seco de mana, tú Estoy más seco Que una fuente Y sin farmear ¿Para qué? 4-0-1, tú Anda que si llevara esta skill Lucian Estaría bien fedeado, eh Pero bueno Ya me fedeo yo No pasa nada Vamos a por el Eco de Luden Tranquilamente Joder, segunda partida Con Nidalee, tío Y estoy flipando Hay que ir a por la S Hay que ir a por la S Hay que... ¿Sabéis por qué También juego tan concentrado? Porque me gusta Intentar traeros una buena partida Chicos O sea, no me gusta Traeros lo primero que sale Intento jugar hasta que sale algo guay Vale Gankeo y se lleva Lucian a kill Bien, bien Tenemos que hacer asistencias Voy, voy, voy A veces también me flipo con el salto Y pienso que es hiper grande Y ahora nos podemos curar Son todo ventajas, tío Con Nidalee Dragón de nube Bien Pues a correr más Es que acaba de llegar a la línea Y mira la vida que tiene Ya, ¿sabes? Está flipando, tío Eh, no sé qué está pasando En esta partida, tío Eh, ¿qué está pasando, tío? O sea What the fuck ¿Qué está pasando, tío? Buah Eh, me está saliendo todo O sea No os acostuméis a esto Porque esto no suele pasar ¿Vale? O sea Creo que no sé Si Rex ahí está fecada O sea O sea Se ha picado Yo qué sé, tío También es que En fin 1-3 Tampoco va mal Lleva una kill Más que nuestro jungla Nada No estará fecada Estará farmeando a lo mejor Ha estado en top Bueno, vámonos Los pobres de Vod Bueno, Blitzkran ni siquiera Tiene nivel 6 todavía No, no, no Joder Media vida, tú ¿Qué está pasando? La verdad es que ¿Sabéis lo que me está ayudando mucho? Alt Eh, curar Curarme yo mismo Con el alt E rápido Igual, Lucian También está Feando, ¿no? El Lucian está Abribando con las lanzas Que estoy metiendo Es que no son normales Tío Uh, si le pillo Bueno, vamos a por el eco del Uden Que ya viene siendo hora Y así ganamos ese 20% de enfriamiento Que nos va a venir de Perla Es que ahora mismo Solo tenemos 10 20 Pero porque ya tenemos No, no sé Ahora tenemos 30 En racha En racha Tío Darius Deja de fedear 0-4, tío 3-top Sí, claro Porque los devotees Están cagados Vamos para allá rápidamente Me va a dar una rabia cuando muera Que eso pasará pronto Porque me van a hacer focus Y me van a reventar Que yo que sé Eh, lo bueno que como son todos Bueno, Blitzkrain se está haciendo AP Como son todos AD Eh, me voy a hacer Yo sé Un Zonia Y Y Y cuestiones que sean Mmm Me refiero Armadura Para aguantar más Casi mato a uno, tío Me han hecho todo el lío ¿Qué hacen ahí, tío? Bueno Tengo una asistencia por lo menos No hay una asistencia No sé qué coño hacían ahí, tío Te lo juro O sea, me he quedado Rayadísimo Me he quedado muy rayado Porque no esperaba a ir gente He hecho un facecheck totalmente Pero Bueno, cuando he visto a Riven Ir hacia ahí Debería haber sospechado Pero no he sospechado para nada Bueno, pues mira Precisamente Justo estaba hablando De que me iba a dar rabia a morir Muero Joder Y me han pillado de la manera Más tonta y absurda En un maldito seto Y bueno No sé quién me ha matado realmente Creo que ha sido Blitzkran O Rek'Sai Rek'Sai al final lleva 4 kills 3 vs 1 Aquí todos nos pegamos Voy a ir a bot Que son más malos El JAS 1 para desmoverse Y se mueve súper rápido Que rabia, tío El Ignite Le he ido a tirar al Ignite Pero no me ha dado tiempo Deleteo, eh Cual asesino No, por Dios Lleva otra vez Darius No hace más que matar a Darius Y si no se dan cuenta Que ya no da ni oro Ya no da tanto O sea, no sé Con todo lo que ha muerto Y Riven sigue sin tirar la torre Da igual Pues yo voy a tirar esta Con Lufia Hay que ir a por objetivo No se lo va a matar Pega, eh Rek'Sai ya Que inútil soy, tío Estaba con el León Quería estar con el otro Me ha pillado un tornado absurdo Odio cuando me pasan esas cosas, tío Si está claro que el mejor de su equipo Bueno, Yasuo no es Rek'Sai también quita mucho Realmente no sabría ni decir quién es Da igual Vamos a intentar concentrarnos Digamos que te kill Y nos tropeemos Lo que llamamos de partida ahora Por un maldito Yasuo, tío Pero claro Yo soy un campeón Que si fallo a la Q O no hay trampa Eh No hago nada Ahí me tenía que haber Intentado curar Pero no me ha dado tiempo Y creo que me he tirado hasta Ignite Claro, es que tiene Ignite Y Blitzkran también Hay dos Ignites Una partida Y bueno, Tristana sigue farmeando Y otra vez todos van a por Darius, tío Un cuartito de vida Venga Yo no tengo maestría Así que no la saco Claro, Lucien está hiper cedeado, tío Mierda, era el minion Vale Bueno, voy con Lucien Que los dos tenemos un daño abismal Yo es que como pilla uno con Ignite Y con el combo entero Lo destrozo Esto es que claro Es cuando Sobre todo A objetivos con poca vida Cuando tienen poca vida Les destrozas A ver, ellos solo han tirado una torre Porque ya ha sido la de top ¿Sabes? Después de no sé cuánto tiempo Bueno, ha llegado asistencia No sé ni cómo Bueno, aquí llega Darius En plan a tope Y yo ahora voy a ir al mole Qué bien lo ha hecho A ver si rexai Si lo pillo con la lanza Está Tristana Está Tristana Uf, y te pillo Mierda, otra vez ¿Cómo se intentan aprovecharle a Darius, tío? 0-6 va Si llenado la pasta Yo creo Eh, pues pica, ¿eh? Creo que rexai me debe venir ¡Venga! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Si no lo ha cogido Al lado Bueno, ha llegado Darius Y nada 0-6-0, tío No hace nada Pero da igual Lo importante es que no se ha quedado CK Yo me tengo que ir No tengo maná Bueno 7-2-8 Igual por el farmeo es lo que me jode No sé, ya veremos Ya veremos si el farmeo me jode o no Es la clave Muchas veces es la clave para saber si sacas una S o no El farmeo Es que claro, ellos no se están haciendo resistencia mágica Y es que los vuelo, tío Madre mía, otra vez me ha pasado lo mismo de antes Otra vez le he dejado Bueno, no he gastado Ignite Ni he gastado nada ¡Ostras! Ahí está muerto Necesito el Zonia No sé por qué no he hecho ya el Zonia, tío ¡Mira! Darius se ha matado a uno Necesito el Zonia ya O sea, pero ¿sabéis lo que es ya? Esto, ¿para qué lo quiero, tío? Para hacerme el liche, claro Necesito el Zonia O sea, me están reventando Porque están Me están pillando ahí Pero yo tengo un montón de daño, tío Ahí Lucian, te flipaste ¡Ostras! Pero tiene daño el Lucian, ¿eh? Oh, he llevado 8 kills Yo debería, como digo, empezar a farmear Porque voy 7-3-9 Y voy muy bien Pero en cualquier momento Bueno Poco a poco farmeando La velocidad de ataque Bueno, es que a lo mejor Es que ni siquiera me he aprendido todavía La sabiduría es Le he dado, ¿eh? Le quito todo el escudo Pero claro, tiene mucha vida Muy bien El Yasuo se está yendo calentito. Ya tiene media vida menos. Uh, si te pilla. Madre mía, tío. Quiero ver el daño infligido a campeones porque esto es una locura, tío. Esto es una locura, lo que pega. Esto es una locura, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué mal lo he hecho, tío! El ansia ahí. ¿Veis? Ahí me ha podido el ansia. Pero completamente he dicho... Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Me tiré y me pudo el ansia. Me pudo el ansia. Deberíamos tirar inhibidores y meter más presión. ¿Lizcrán que lleva? A ver, elizcrán es que le sacó una pasta tremenda. ¿Y ahora estoy muriendo demasiado para la S? No sé. A ver, Pepe, no te obsesiones. Por Dios, deja de obsesionarte. Ahora quiero el zonio, tío. 2.300. También debería tenerla. No pasa nada. Ya lo conseguiré. Pero sí, el zonio lo debería tener ya. Porque era de lo primero que me tenía que haber hecho teniendo todo a de ellos. Pero tal cual, ¿eh? Con toda la de que tienen, debería tener ya el zonio. Y nivel, me estoy quedando muy atrás por estar fuera de línea. No solo sirve matar para... ¡Oh! No solo sirve matar, tío. Madre mía, doble que me he hecho. Ah, bueno, que están ahí tirando inhibidores. ¿Cómo lo he curado, tío? Yo me he hinchado, tío, a meter lanzas. Y me ha encantado. Cuidado que me pillen. No tengo vida ni mana. No hay ni mi asistencia. Bueno, el Yasuo está llorando. Se veía venir. Bien, bien, bien. Otra asistencia más. Asistencia inhibidor. Todo cuenta, todo cuenta. Y esta lanza... Madre mía, es que aquí me ha tenido un rango bestial. Esa Tristan me ha muerto de milagro, tío. Yo me voy. Me voy, que voy a por mis zonias. Para seguir reventando. Otro dragón nos hemos hecho. Qué guay. Muy bien. Buah. Es que encima llevo casi full build ya, ¿vale? O sea, me faltaría el lich y mejorar lo de los wards. Para ir full build support. Minuto 29 de partida. Sacamos ítems a todo el mundo. Ninguno tiene resistencia mágica. Se han creído que yo estoy aquí de paseo. Y les estoy dando por todos lados. No sé cuánto lo habré pegado, pero le he... Buah. Increíble. Es que repito. Segunda partida con Nidalee. ¿Y qué está pasando, tío? La verdad es que el combo a veces es un poquito complicado de meter. Bueno, le he quitado bastante vida, ¿eh? Pero claro, estaba solo, me ha pillado desprevenido, no tenía trampa. Ah, mal ahí, mal ahí. No esperaba que me diera toda esa vuelta. Bueno, y tengo tanto... Bueno, el último ítem va a ser liche porque voy full AP. Pero si no, me haría un randuin y aguantaría mucho más. Bueno, me voy a perder la fiesta final, yo creo. Pero ha sido una partidaza. Ha sido una partidaza. GG. Eh, Riven, ya no tenías ulti, ¿no? ¿La has gastado conmigo? Claro, pues pierde. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Sinceramente me ha encantado. Nidalee como support pega muchísimo. Molesta, es un montón en línea. No, no, no. Supongo que, claro, a lo mejor en miel o a lo mejor en los más altos. La gente juega mejor y es más complicado jugar aquí y allí. Pero, como habéis visto, tampoco me ha costado mucho reventar. Y sobre todo los momentos que a mí me han gustado la partida. Así cuando Lucia se ha quedado flipando. Que no sabía ni qué estaba pasando. Cofre. Y ese. O sea, increíble. En fin, chicos. Pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado una partida más. Vamos a ver el daño a campeones. 32.000. No tengo nada más que añadir. Bestialidad. Y nada. Espero que valoréis esta partida con un fuerte me gusta. Nos vemos en la próxima. Y nada, a disfrutar mucho y a descansar. Chau, chau. Darme honor, hombre. Por Dios, me lo merezco.